¿Dice Resident Evil 4? ¡Tus muertos! Suscribió que me he gastado 3 euros. Quiero un Prime aquí ahora mismo. Me he gastado 3 euros. Cojones. Dilo. Y yo, aquí le han hecho menos cara de mongol. ¿Otra tía? ¿Pero qué coño? Cuchillo de cocina. Japón. Yo creo que ya está, ¿no? Ya deberíamos ir avanzando, la verdad. Como sociedad. Y como suciedad también, ¿o qué? Madre mía. Me cago en la cama. Buenas. ¿Qué tal? No me peguéis, por favor. Oye, oye, oye. ¡Granadita ya! Me muero yo. Me cago en la puta. Me he quedado paralítico, ¿eh? Pero esto qué coño, ¿eh? Te mato yo solo, tío. ¡That's me! ¡That's me! Mi padre cerrando la puerta. Ashley, run. ¿Cómo que ves, niña? ¡Huyo de los aldeanos! Pero si es un grupazo. Hay veces en la vida que no se puede. ¿Puedo lootear? A mí me la pela todo, como puedes comprobar ahora mismo. Vamos, Ashley, por favor. Ya, ya. I know, I know. Run. Claro, es que a Arley nos están pegando. Arley. A ver, es verdad que a lo mejor lootear aquí no es lo más conveniente, ¿no? Pero es que esa cegadora... ¡Oye! ¿Ya le han dado? ¿Pero esto es broma o qué? Cuando tú quieras la levanta, tío. Sin prisa. No, no, bien, bien. Dame por el culo. Dame por el culo. Gracias. Me cabe por la boca también. Ya lo que queráis. Por el culo, por la boca... Estoy aquí para recibir, quiero decir. No hay ningún problema, tío. ¡Ey, uy, uy! ¿Estabas cagando? Hemos cortado la cagada. Eso es lo peor que te pueden hacer. ¡Hala puta madre! ¡Y para tanto no es! El gran gallego, sí. Miniboss. Gran gallego. ¡La ha dado la vaca, hijo de puta! Un segundillo que lutee, ¿no? Un segundillo, niña. Vale, cartucho de escopeta, recursos. Muy bien. Un segundillo que mire. Nada por aquí. ¡Hostia, me tira al fuego! ¡Seré gilipollas, que me quemo! Vámonos. Que se noten las 10 horas de galería. Esta falta de respeto. ¿Vale? Estos vacileos de mierda y esta falta de respeto van a cortar ya. ¿De acuerdo? Bienvenidos al Top Enemigos de... Número 5. Tú le empujas y yo se la meto. ¿Cómo se mueve el puente? No, no, no. No, hombre, no. Me han hecho un combo. Me han hecho un combo. Número 4. Stephen Curry. No me lo puedo creer. Dispara de la dinamita. ¿Pero tú no te enteras que yo no sé apuntar? Número 3. Una jodida vaca. ¿Pero por qué hay tantos enemigos, tío? ¿Pero la vaca por qué? ¿Pero la vaca? ¿La vaca está conmigo entonces? ¿La vaca me acaba de pegar? ¿Qué está pasando? No veo nada. ¿La vaca me está pegando a mí? ¿Me está pegando a mí la vaca? Levanta, por Dios. ¿Qué pasa? Me va a matar una vaca, ¿eh? ¡Que te mueras ya! Se muera la puta vaca. Número 2. El bicho del blast. Dispara el agua aquí entonces. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y esto dónde te lleva? Mata al pirata. 400 el gordo, 200 el otro, menos 500. Lo que Juan tenía en la cabeza. Tengo un nuevo juego para ti, stranger. 3, 2, 1. ¡Bien! Quiero hacer un parry. No tengo cuchillo. No vea, hermano. Tenemos el rifle con el daño máximo. Esto si acierto balas... Ese es el problema. Si aciertas... Se viene. No le he dado. Me he pedido con un cepo. Viene gente por detrás. Esto es un cachote. Número 1. Un puto notas. Un segundillo. Es que me han llegado... ¿Ha llegado la democracia? ¡Que no me empujes! ¡Que no me empujes! Este de regalo. Igualmente echar cuando no falla ningún tiro. Uy, estamos mal. Es una locura. Soy muy bueno. Soy muy bueno. Hostia. Hostias. ¡Recarga! ¡Qué locura! ¿Pero tú estás viendo los tiros que estoy dando? No das una, cabrón. ¿Qué estás hablando de que no doy una? Por Dios. Si me he cargado todo el mundo. ¿Qué coño dices? ¿Vale? Todo el mundo relajado. Que no pasa nada. ¡Dadme por detrás! O sea, que vayan detrás de las piedras me refiero. No me debería dar aquí, ¿no? Señores, acaban de parchear este juego ahora mismo. Capcom acaba de parchear el juego ahora a la 1 de la mañana. Puede ser, ¿no? Los huevos como gustan. Cocío, frito, en la barbilla. Vale. ¿Y cómo hago que ponga huevo, tío? Ah, mira, a ver. Huevo marrón. ¡Oh, huevo de oro! Usa el huevo contra Ramón. ¡Ojo! ¡Derrota a Ramón! Señores, fácil, ¿no? Como falle. Como falle. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué vergüenza! Una polla carga partida ya. ¡Qué fatiga me acaba de dar, de verdad! No habéis visto nada, ¿eh? Os calláis. Aquí nadie ha visto nada. ¿De acuerdo? Bueno, me pongo enfrente. O sea... Hostia, el troleo que me acabo de comer. Es mentira que el huevo le hace eso. Me cago en vuestra putísima madre, ¿no? ¡Le tiro el huevo ya! Es que locura el troleo que yo me acabo de comer aquí en vivo y en directo, ¿eh? No tiene ningún sentido. Nada, ni llego, ¿eh? Yo creo. ¿Le tiro el otro? Lo he usado. Mantén ordenar. ¿Cómo? ¿Cómo que ordenar? ¿Ordenar qué? ¿Te quita? Es que Ashley, Ashley, hija mía, no te quitas, tío. Es que tía, no te quitas. Yo te he dicho ya mil veces esto, Ashley. Que te quite, que te aparte. No te apartas, Ashley. O sea, si no te apartas. Como odio el mando ya, ¿eh? No te muevas tan rico, por favor. Señores, tenéis que entender que yo juego en el ordenador. Tío, ahora de repente tengo que jugar con mando. Pues para mí es complicado. ¿Sabéis? Tenéis que valorar el esfuerzo. Y regalar 500 suscripciones al menos todos los días. Para valorar lo que hago. ¿Sabes? No sigo el Mundial femenino. Pero es que... A ver, se está jugando la Copa África. ¡Que te calle, caro vos! Dinamita. A correr. Mira, mira. Parece una tarta cumpleaños. Cumpleaños. ¡Que me muero, Luis! Se viene. ¿Puedo hacerle parry a esta peña? ¡Qué grande! Y ahora, Godain. Hermano, se menea mucho. Chequea cómo se menea. ¡Joder lo que se menea! ¡Qué barbaridad, tío! ¿Me lo hago no hit? ¿Queréis que no lo hagamos no hit, señores? Ok, eres malísimo. Y ahora yo tiro por aquí. ¿A que no me gasto ni una puta bala aquí, hermano? ¿Ole? Oye, oye, oye. Esto no me ha tocado, ¿eh? Realmente, o sea... Un golpe no me ha dado. Cerveza de Cristo. ¡Embriágame! A la hora de pagar. ¡Escóndeme! Del trabajo. ¡Sálvame! ¡Qué guapos los rezos que hacen, eh! Es que ¿para qué los voy a matar, en verdad, no? Malísimo. ¡Japón! ¡Escucha! ¡Guapo! ¡Dios mío de mi vida! ¡Ay! ¡Malo ahí, mal ahí! ¿Ya? ¿Le colaré una granada? No creo, ¿no? No creo. No. No tiene fuerza el puto Leon, ¿eh? ¿Pero esto qué es? ¿Pero esa qué parabola es, Leon? ¡Cojones! Era un mongolo de mierda, loco. Y me mata un bicho. ¡Hermano, Leon, por favor! ¡Tírasela más lejos, coño! Estás entrenado por el érdito de los Estados Unidos y me tiras granada como quien tira piedra en la playa. ¡Dispara, Mike! ¡Dispara, Mike! ¡Grande, grande, grande, grande! ¡A esta, 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 este! ¡Grande, grande, Mike! ¡Si algún día te conozco, te chuparé la polla! Esta vez será diferente. Esto está muy guapo, ¿no? Mira, mira, mira. Le pillan la plaga. La están matando, ¿eh? La están matando. Para, corta, corta. Apaga el window. Controla el suprimir. Administrador de tareas. Finaliza tareas. ¡Ya! Se muere esta, me muero yo y ha tomado por culo. Final malo. Bravo. Sacada. De remake. Tal y como se esperaba, por lo que ya se mostró antes de que saliera. Pero esto te lo confirma, lógicamente. Esto es... Esto es una locura. Ah, vale. Esto es tu rango. ¿B de qué? ¿Me han dado una B de aim de putanero? Puede ser, ¿eh? Ay. Ay. Psssss. Que te pire. ¡Suscríbete al canal!